Looking forward to Fortuna. Empresas como Amazon han mejorado y reinventado el negocio más viejo que existe, las ventas. Son miles los productos que ofrece el catálogo en línea del gigante Jeff Bezos. Pero, ¿cómo surge Amazon? En el origen de las cosas conoceremos la historia detrás de la empresa de uno de los hombres más ricos en el mundo. Hoy hablaremos de los inicios de Amazon. Para conocer los inicios de Amazon, primero habría que hablar de Jeff Bezos, quien fue el responsable de crearla. La historia se remonta a los años 90, cuando Jeff, un joven egresado de la Universidad de Princeton, que se desempeñaba como analista financiero en una empresa de Wall Street, decide buscar una manera de generar ingresos extras, de tener su propio proyecto. Sabía que tenía que buscar algo que le apasionara, pero con el potencial suficiente de que fuera un proyecto duradero a largo plazo. Mientras buscaba información de su proyecto, leyó un artículo que afirmaba que el negocio del Internet crecía con rapidez y que ese sería el nuevo modelo de negocios. No lo pensó mucho, ya sabía que debía dirigir su línea de negocio por el Internet. Bezos vio en los libros una buena idea para iniciar su negocio, porque hay demasiados para todos. Es un mercado muy amplio del cual se podría crear un amplio catálogo de ventas. Así que investigó y aprendió todo lo relativo al tema y una vez que estuvo listo, dio el siguiente paso. Encontrar financiamiento para su proyecto. A las primeras personas que les presentó su revolucionaria idea fue a su madre y a su padrastro, quienes a pesar de no entender qué era eso del Internet y de considerar muy arriesgado dejar un trabajo estable con un buen sueldo, para hacer realidad una idea que podría no funcionar. Decidieron apoyarlo aportando el capital que tenían para su jubilación. El 4 de julio del 1924 nace Cadabra.com, la primera librería online en un pequeño garaje. Las ventas eran generosas y los pedidos constantes, pero algo le faltaba a Cadabra que no terminaba de convencer a Jeff. Al año siguiente, el 16 de julio del 1995, decide reestructurar la empresa y cambiarle el nombre por uno más atractivo. Amazon. Era un nombre fácil de pronunciar. Estaría en los primeros lugares de búsqueda porque empezaba con la letra A. Y como el Amazonas es el río más grande, concordaba justamente con su plan de convertir a Amazon.com en la librería más grande a nivel mundial. Y vaya que lo consiguió. Floyd Combsent en Creative Analogies de Douglas Hofstadter. Fue el primer libro que vendió cuando la empresa hizo su cambio de nombre. Después de esa primer venta, se han vendido millones y millones de libros, convirtiendo la librería en la favorita de todos. Cualquiera se hubiera conformado con eso y se quedaba en casa disfrutando de los beneficios. Pero Jeff Bezos, no. Él es un visionario y sabía que podía diversificar y perfeccionar aún más la empresa. Siguió creciendo e innovando. Para el 2007, inicia las ventas de su e-reader para ofrecer alternativas a las personas que solo querían consumir lo electrónico. Asimismo, fue diversificando un catálogo. Ya no eran solo libros. Ahora venden desde ropa hasta utensilios para el hogar y, recientemente, productos comestibles. Compró el de Washington Post. Ahora tiene su propia editorial que ayuda a los nuevos aspirantes a la escritura, a publicar y diseñar su libro, y venderlo de inmediato en esta plataforma sin necesidad de las costosas editoriales tradicionales. Es increíble lo que Jeff Bezos ha logrado con Amazon. Y lo que falta, porque está centrado en su compañía especial Blue Origin, con la cual tiene muchos planes. Entre los que están, crear vuelos especiales y buscar nuevas formas de vida fuera de este planeta. Todo lo que Amazon es ahora no ha sido casualidad. Como el mismo Bezos suele decir, una idea sin tener que la trabaje no es nada. Él decidió salir de su zona de confort, arriesgarse creyendo en que podía hacer realidad la creación de un proyecto. Pero no uno al azar, sino uno que fuera estructurado, estudiado y pensado, porque solo había una manera de que esto terminara, y el fracaso no era una opción. ¡Suscríbete al canal!